Porque la gerencia es accesible a todos, visita gerenciaparatodos.com. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos conversando sobre cómo construir tu propio emprendimiento, tu propia máquina financiera, sobre todo para surfear la inflación. Y lo decimos así porque en nuestras manos, de acuerdo a nuestras capacidades, no tenemos el alcance para resolver el problema inflacionario. Pero si está en nuestras manos crear nuestros propios emprendimientos, es una manera de autoemplearnos y también es una manera de crear empleos para los demás. Y mientras más emprendimientos existan, más probabilidades habrá de prosperidad, de producción de bienes y servicios y por supuesto más capacidad también de ayudar a las personas que tengan más debilidad desde el punto de vista económico. Y hemos conversado, hemos iniciado la conversación de hoy sobre aquellos emprendedores de carácter global que iniciaron sus emprendimientos de cero. Ya hablamos del señor Andrew Carnegie, hablamos del señor Thomas Alva Edison y también más recientemente hay casos como el de Larry Ellison, que es el fundador de Oracle, que fue criado por padres adoptivos en un barrio pobre en Chicago y sin estudios universitarios. Ahora es considerado uno de los hombres más prósperos del planeta. Otro caso es el de Jimmy Wells, creador de Wikipedia, cuya visión es la de un mundo del libre acceso a todo el conocimiento humano. Muy interesante porque es la democratización del conocimiento. En la India tenemos el caso de Pralat Chahabria, quien se inició como vendedor de artefactos eléctricos y actualmente es el chairman de Finolex Group, uno de los conglomerados de empresas más grandes de la India. En China podemos citar el caso de Li Ka-Chin, quien dejó la escuela y trabajó 16 horas al día y ahora controla el conglomerado Hutchison-Wampoa. Y hay muchísimos casos que vamos a continuar conversando a lo largo del programa y esto lo decimos para que sea fuente de inspiración, para todas aquellas personas que están pensando en construir su emprendimiento, en construir su propia máquina financiera. El primer paso es buscar la inspiración de casos exitosos de personas que iniciaron sus emprendimientos de cero como estos que estamos hoy reportando. Les invitamos a participar en nuestro programa a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Ya regresamos. Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos Con Rafael Nieves Agradecimientos a todos en Twitter e Instagram,